El idio está de salida y tras el fin de su gestión municipal deja una deuda a los obreros permanentes de la comuna provincial, cuyo pago deberá ser asumido por Daniel Marcelo, claro, si las cuentas del municipio no están en rojo. No debe de gratificaciones, se pele luto, no debe de quinquenios. Son 198 trabajadores afectados a quienes les adeuda 5 mil soles aproximadamente por persona. En algún momento el alcalde dijo que no se le debía nada. ¿Qué piensa usted sobre esa afirmación? Es una gran mentira. Él siempre ha sido un mitómano porque en verdad nunca ha querido cancelar, nunca ha tenido ese rostro humano hacia el trabajador. Los trabajadores municipales acudirán a las instancias judiciales a fin de exigir el pago de sus beneficios laborales.